Estamos con la directora de la escuela, con Edith Espontón. Gracias por recibirnos en esta escuela maravillosa, la escuela pública, en donde Gabriel La Batistuta hizo sus comienzos. Y hoy les deja nada más y nada menos a los chicos que la enseñanza de volcarse a la lectura. Sí, la verdad, bienvenidos a ustedes, gracias por estar. Y aquí estamos para recibirlo, como lo hemos recibido a Gabriel. Gabriel, como exalumnos de esta escuela, para nosotros es un honor que él pueda acercarse y estar en contacto con los chicos y hacerle ver que llegar a donde él llegó, no quiere decir que después se olvide de sus orígenes. Que haya vuelto hoy aquí a esta escuela y que haya tenido el contacto con los chicos, para nosotros ya es un placer. Y lo sumamos a la nota a Ignacio Irigoyen, el responsable de Bibliotecas Futboleras. Y este, para vos, también debe haber sido algo especial, porque Gabriel La Batistuta, para los que fueron de nuestra generación, dejó marcados a todos en las redes del mundo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder hacer este sueño realidad. La Biblioteca Futbolera número 30, un jugador que representa tan cabalmente a la ciudad de Conquista y también a la provincia de Santa Fe y a Argentina. Una persona que fue nombrada también ciudadano ilustre y le dio en las llaves la ciudad de Florencia. Así que eso habla de la calidad humana y de cómo nos representó en el mundo, como embajador de Argentina también. Así que estamos muy contentos con la directora y con todos los miembros de la comunidad, porque realmente esta Biblioteca Futbolera, Gabriel Batistuta, va a hacer que los chicos lean más. Y esa es nuestra principal misión que tenemos, fortalecer los hábitos de la lectura en los más chicos. ¿Qué decían los chicos antes de la llegada de Gabriel? ¿Cuál era la expectativa que tenían para el día de hoy, teniendo en cuenta que la escuela pública alberga un montón de chicos de distintos lugares? La verdad que la expectativa ya venía desde que Ignacio nos comunicó que venían. No sabíamos que iba a tener tanta repercusión, que los chicos se han venido a producir con camisetas, con porras, para recibirlos realmente como a un grande. Los chicos fueron comunicando en la casa lo que iba a ocurrir en la escuela. Así que para nosotros fue un honor. Ignacio, ¿cuál es el próximo desafío? ¿Qué otro lugar vamos a estar visitando y en el cual se va a abrir una biblioteca? La semana que viene, o en 15 días, vamos a inaugurar la Biblioteca Futbolera de Nacho Escoco, en Hughes, al sur de Santa Fe. Vamos a inaugurar la Biblioteca Futbolera de Javier Mascherano. Y vamos a seguir inaugurando en San Lorenzo. Y también vamos a inaugurar el 27 de noviembre, el Toto Berizo y Darío Franco, la primera biblioteca futbolera que va a llevar el nombre de dos jugadores de fútbol que fueron a la misma escuela primaria en Cruzalta, Córdoba, y que son íntimos amigos. Así que para nosotros es una alegría muy grande y para ellos también estar juntos en una biblioteca futbolera que lleva el nombre de los dos para siempre.